¡Ay, ay, ay! Recta de bat, quebrado, rola muy lenta por el short. Sacan a uno, no, a ninguno. Error del short. Y se anota la carrera y va ganando Tomateros de México en la primera entrada. Bateando, con hombres en segunda y en tercera. Meneses con la gran oportunidad de producir. Lleva uno en la serie del Caribe. Pegado el pichón, rola por tercera en la raya. Toma el tercera base, ¿dónde juega? ¡Para primera! ¡Otro error! Entró una y viene otra. Y Meneses llega a segunda. México gana 3 a 0. Ganaron en 2003 y en 2007 la serie del Caribe. Primer picheo elevado, va a producir peligroso entre dos. ¡Cuidado! Falló un poquito la comunicación. Green la captura, pisa y corre. De tercera, homie, de segunda a tercera. Se acerca Dominicana. Mexicali, 21 de enero, jugando con Escogiro. 28 de enero, domingo. Jugando después, en Dominicana con Tigres. Rola que va de jita, jardín derecho. A Mésaga conectando el extra base y la pelota va al fondo del parque. Entraron ya dos carreras. A Mésaga va para la tercera. De tres estaciones y de dos remolcadas el batazo del feo a Mésaga. Baerga es el lado 27, si mal no recuerdo. El lanzamiento lo está elevando. A jardín izquierdo va el batazo de Justin Green. Y va volando lejos, para atrás, para atrás, para atrás. Para la calle, Justin Green de dos carreras. 7 a 1 a la pizarra con el batazo de cuadrangular de Justin Green. En el queso, Justin Green. Y hoy sí que la ofensiva ha aprovechado al máximo las oportunidades. Como da vueltas, ¿no? Un año no necesariamente se parece al otro. El año pasado era precisamente Dominicana. El que estaba buscando no irse en blanco en la serie del Caribe. Cayó entonces en su último juego ante Cuba, si no en Cuba. De batazo. Castiga la bola al central Amador. Se va, se va. Adiós, se fue la bola. Le dio en la cara la pelota. Yafed Amador tiene doble y con ron. Hoy, Yafed Amador ha sido el hombre de la fuerza para México. Casi la vota en un turno anterior. Aquí sí la votó. Y por allá, por donde lloran los valientes. Por los 415 pies. Lo que era reclamo, ahora es aplauso. A 3-0 de la derrota estuvo Juliacán en ese momento. Tras el honrón de Jesse Castillo que convirtió en un manicomio el ciclón Echeverría. Rola por tercera. Salas, toma, juega. Ahí con Amézaga. ¿Y quién tiene en el guante el AUS 27? El veterano. El veterano Amézaga. Con eso termina el juego y la actuación de México en la serie del Caribe. Una rola por tercera de bola ocupada para Núñez. Pizarra final. Gana el equipo de México. Ocho carreras, nueve hits en error. Pierde Dominicana. Una carrera, ocho hits y seis errores. El juego lo gana Sergio Mitre. El juego lo pierde Ángel Castro. Así termina la jornada el día de hoy.